Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El gobierno de Daniel Ortega enfrenta una de las mayores crisis de su gestión. Con la celebración del 42 aniversario del ejército de Nicaragua, se acabaron las fechas para seguirle jurando amor eterno a los militares en cadena nacional de radio y televisión. Ya pasó el aniversario de las Fuerzas Armadas, el de la Fuerza Aérea y el de la Fuerza Naval. Y ahora, ¿vas a tener que esperar todo un año? No se vale. Quizás deban de fundar una fuerza montada. Caballos no hacen falta. Por lo hípicos lo digo, no sean malpensados. Desde que Dios nos plantó en este planeta, dijo, trata a tu prójimo como a ti mismo. Desde que Ortega quemó los puentes con la Iglesia Católica, en cada discurso usurpa las funciones de los obispos, para hablar mal de ellos en nombre de Dios. Lo mismo pasa cuando Ortega usurpa las funciones de los médicos y habla como que si fuera un especialista mundial en salud pública. No hay disposición de volcar recursos en la forma en que lo demandan los organismos internacionales que están al frente de los organismos de salud a nivel mundial. Los ricos, más ricos de nuestro planeta, sencillamente piensan nada más en hacerse cada vez más ricos, incluso haciendo negocio con la pandemia. Ah, sí. Hacer negocio con la pandemia. Qué mal, países ricos. Eso se ve muy mal. Vamos a una pausa y regresamos después de estos mensajes. Viajeros de Nicaragua, antes de abordar la prueba del COVID te tienes que realizar. Es la prueba solidaria del COVID-19. Ven ya al Conchita Palacios y por solamente 150 dólares, hazte la prueba PCR que exigen para dejarte entrar al imperio. Atendido por hermosas edecanas. Y si sales positivo, no te preocupes. Bien puede ser que te pongamos negativo solo por joder al tío Sam. Porque así de solidarios somos. Es la prueba solidaria del COVID-19. Te dijimos que era a 150 dólares. Aplica una restricción. Pagar dólares. Durante 17 años seguimos luchando contra la agresión yanqui que se manifestaba de diferentes formas para liquidar al ejército, liquidar a la policía y liquidar a la revolución. Lo intentaron también bajo otras modalidades durante los 17 años con los tres gobiernos neoliberales. Lo intentaron y lo decían ellos con toda claridad que no querían ejército, pero no pudieron ni podrán. Vaya, Ortega quiere reescribir sobre la marcha la historia de Nicaragua, alegando que los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños trataron de erradicar a la policía y el ejército. En realidad, estas dos instituciones nunca fueron más independientes del poder ejecutivo que en esa época. En el caso del ejército, todos los comandantes en jefe que lideraron esa institución en esos 20 años eran exguerrilleros que procedían del sandinismo. Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Jales Leven. El ejército no ha enfrentado una amenaza existencial. Hasta ahora. Daniel Ortega pastoreó la nominación de Julio César Avilés en el 2010 y desde entonces se mantiene como general de ejército, más allá del término de cinco años que demandaba la ley de sucesión militar, solo por su fidelidad absoluta a la dictadura. Así que si alguien está atentando contra la integridad del ejército, ese alguien es Daniel Ortega. La derrota del imperio yanqui en Afganistán resulta que hace rato ellos vienen derrotando a aquellas potencias que los han ocupado. Vaya, parece que Ortega se muere por felicitar a los talibanes por el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán, pero no termina de hacerlo. ¿Por qué será? Ah, sí, porque el talibán es una organización extremista que, apoyada en una interpretación radical de la religión musulmana, infringe derechos humanos básicos ante la condena unánime de la comunidad internacional. Esa es la esencia de la debilidad de los imperios cuando se lanzan contra pueblos, contra naciones que tienen sus propias culturas, que tienen su propia identidad y quieren incluso no solamente ocuparlos para esclavizarlos, sino que también les quieren cambiar su cultura y su identidad. Pero claro, la cultura e identidad que Ortega ensalza indirectamente, contempla que las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar fuera de casa, y si salen a la calle, deben ir acompañadas por un pariente varón. ¡Un momento! Creo que ya sé por qué le gusta tanto el talibán. Eso se ve tentador. Pero no vamos a sacrificar a todas las mujeres solo por neutralizar a la vicedictadora. En realidad, Ortega tiene una sola razón de peso para amar al talibán. Le sirve para atacar a los Estados Unidos. Y a el otro presidente guerrerista, Trump, el matoncito de Trump, se había visto obligado a buscar cómo firmar ahí acuerdos para retirar las tropas. Este es un pequeño recordatorio de la época en que Daniel Ortega cortejaba el favor del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e invitó a un 19 de julio a su consejero espiritual, el predicador ultraconservador Ralf Drolinger. ¿Cuánta dignidad revolucionaria? Puede parecer un absurdo lo que estoy diciendo porque es como estar tratando de decirle a quienes han tenido la práctica de la guerra, que dejen esa práctica. Ortega dijo esto en el aniversario del ejército. Puede parecer un absurdo lo que estoy diciendo. Ni que lo diga, comandante. Y ahora regresa más fuerte que nunca. Buenas noches. Buenas noches. La hora del chingaste con la compañera Rosalia. Los yanquis ni han podido ni podrán. O no han querido ni querrán. Gracias compañero. Después de semanas de retraso, llegó al país un cargamento de vacunas Sputnik V, atrayendo a los ciudadanos que esperaban ansiosamente por su segunda dosis. Eso, sumado a la demanda acumulada de personas que aún no han sido vacunadas, se tradujo en peligrosas aglomeraciones en los centros de vacunación. Ni siquiera los países desarrollados han tenido la capacidad y la organización que ha tenido Nicaragua, siendo un país con tantas limitaciones, pero creo que eso tiene que ver mucho con el gobierno, con la solidaridad de la gente, de todo este cuerpo médico extraordinario que nos han atendido. Saben, tiene razón. En ningún país desarrollado verá a la gente haciendo fila sin distancia o apiñada de esta manera justo antes de vacunarse. Ningún país desarrollado ha tenido la capacidad de vacunar apenas al 3% de su población, según datos de la OPS. Y en ningún país desarrollado se ha expuesto al personal médico coma en Nicaragua. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, esta semana, entre el personal de salud se reportan 20 nuevos casos y 9 muertes asociadas a sintomatología del COVID-19. En la población en general, en la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, se reportan 1,088 casos y 191 muertes sospechosas. Esto representa un incremento del 97% en el número de muertes. Pero claro, ni siquiera los países desarrollados han tenido la capacidad y la organización que ha tenido Nicaragua. Protegerse de la pandemia está en sus manos. Trate de vacunarse con seguridad y guarde cuarentena voluntaria. Exigimos la liberación inmediata de José Luis Sosa Castillo, secuestrado por la policía sandinista el 28 de agosto, así como de los más de 150 presos políticos. No basta con que la dictadura deje que sus parientes los vean una vez por 30 minutos. Todos los reos de conciencia deben ser liberados de inmediato. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.